¡Vamos! Dime quién, dime quién, quién se pasa la vida sin dolor. Dime quién puede sonreír entre días nublados, esperando que son los de calor. Compartir mis sueños con alguien como tú, me ayuda a querer en mí. Compartir esperanzas con alguien como tú, es más fácil de tener gente, de lo bueno de la gente. Canto la brisa, desde que estás tú conmigo. Nada me pasa, desde que estás tú conmigo. Es la luz que me quiere en mí. Canto la brisa, desde que estás tú conmigo. Nada me pasa. Nada me pasa, desde que estás tú conmigo.